Nos fuimos señores, nos fuimos Ya estoy aquí en su posición, maestro Ya de 5-4 me fui Mi nombre es Juan Fernando Fonseca, soy colombiano Tengo 35 años Nací en Bogotá el 29 de mayo de 1979 Quiero compartir con la gente que sigue mi música esto Este proceso, este momento muy personal Entre mí y la tuya que es el primer single que tiene esa onda Es una canción que yo le escribí a Juliana A mi mujer y es Pues ella es la que mejor conoce mi vida Y cómo soy yo y cómo reacciono Y cuáles son mis temores y mis gustos y mis cosas Y se resumen que al final del día Siempre vivo entre mi vida y la tuya Ya no me faltas que es una ranchera de frente Hay una canción que se llama Déjate Querer que es una salsa de frente Escribiendo historias y aprendiendo a compartir Nos metimos en cada una de las canciones hasta el final Y en los géneros que me gusta Y sobre todo, y de verdad lo digo corazón Nos divertimos mucho haciendo este disco Todo y cuando entra a grabar mi disco se hace sentir Y finalmente hay una conexión muy especial Que es lo más importante Con Guillermo Badalá nunca había trabajado Guillermo es una persona muy espiritual Muy pura, muy alegre Y eso definitivamente lo hace ver Pues en su ejecución del bajo Lee Levin, tremendo batería Con la Orquesta Filarmónica de Praga Es la primera vez que hago algo Fue tremenda experiencia Además porque grabamos a distancia Estando ellos en Praga Nosotros acá nos conectamos un día por la mañana Va uno mandando los comentarios Van corrigiendo Las tres cosas que hay que corregir Porque ya tenían todo absolutamente ensayado Y a la Filarmónica de Praga La tenemos en dos canciones Tremendo toma, buenísimo Impecable ¡Gracias! Sí